Me dedico a hacer producción de televisión y dirección de arte tanto para publicidad como para televisión. Tengo 17 años en el mundo del espectáculo. He hecho teatro musical, he hecho coreografía, tengo 17 años de haber estudiado danza, estudié canto con Tony Shen. Casualmente en el primer musical en el que estuve, estuve con otros dos de los jurados. Compartimos escena. Fue Grease en 1998. Hice Grease con los otros dos jurados, que no sé si lo puedo decir. Yo sí lo puedo decir. Nosotros como expertos o como los conocedores de la parte artística, lo que vamos a ver es el talento, el desarrollo. Y yo personalmente voy a ver la combinación de los elementos, el todo. Lo primero que le diría a todos los concursantes es que esto no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. ¿Qué tal? Soy Joseph Jiménez y soy uno de los jurados de Cantando por un Sueño. ¿Qué tal? Gracias.